Gracias, buenas tardes. Un saludo primeramente a sector veteranos y excombatientes. Con respecto a esta temática que estamos abordando esta tarde, decirle que el problema original viene desde que cuando se discutió el año pasado el presupuesto 2020, tal como fue cuestionado por nuestro grupo parlamentario, el FMLN, pero también por los mismos veteranos que no se contempló los recursos para todo el año, solo se contemplaron los 32 millones, los cuales se gastaron en los primeros cuatro meses y el resto quedó en el vacío. Y sabemos que hay una ley de beneficios y prestaciones de veteranos que se debe de cumplir. Por eso, en el FMLN hemos estado siempre insistiendo en que se debe respetar y se debe dar cumplimiento al funcionamiento y a la autonomía del Instituto de los Veteranos, que por suerte, con la última aprobación de las reformas a la ley de veteranos que hicimos en esta Asamblea Legislativa, pues, se ha puesto y esperamos que se ponga en marcha el funcionamiento y la autonomía del Instituto. ¿Qué es lo que estamos esta tarde aprobando? A partir de que el mismo gobierno ha manifestado que no tiene recursos para poder cumplir con estos compromisos para los veteranos y que ahora, entonces, se está haciendo uso de recursos, o se va a hacer uso de recursos, billa préstamo de los 2 mil millones que se aprobaron en esta Asamblea Legislativa y que de allí se va a reorientar una parte para cumplir estos compromisos. Bueno, es importante los 56 mil dólares que esta tarde hemos aprobado para que el Instituto pueda contratar personal en lo que le resta de este año 2020 y poder funcionar. De igual manera, es importante la aprobación que hemos hecho esta tarde de más de un millón doscientos mil para poder facilitar que el Instituto tenga la capacidad instalada para su funcionamiento. Y estamos a la espera, estamos a la espera de que el gobierno pueda documentar de la mejor manera los 24 millones de dólares para poder resolver la deuda que se tiene con los veteranos correspondientes a junio o julio de este año, es decir, tres meses. Y nosotros como FMLN estamos en la mejor disposición que esto se resuelva esta misma semana. De igual manera, estamos a la espera de que el gobierno documente de la mejor manera la propuesta para resolver de agosto a diciembre, que todavía estará pendiente para la pensión. Pero no solo la pensión, se debe contemplar también lo que está contemplado en la ley, como son proyectos, las becas y tierras. Esto lo saben los veteranos, que es un tema también de interés para todos ellos. Los diputados estamos haciendo nuestra parte y el grupo parlamentario del FMLN vamos a seguir pendientes, vamos a seguir insistiendo sobre este tema que es sensible para el tema de los veteranos. Nosotros nos vamos a seguir uniendo a su preocupación, acompañando sus demandas, pero también el gobierno debe cumplir lo que le corresponde, debe cumplir también con la ley de los beneficios y las prestaciones sociales de los veteranos. Y también, por supuesto, el sector veterano debe estar pendiente, debe estar vigilante también y exigiendo públicamente sus derechos como lo ha venido haciendo hasta ahora y que gracias a esa presión y gracias al trabajo que hacemos desde esta asamblea legislativa vamos a ir logrando que se les cumplan sus derechos. Gracias.